El Señor siempre va a buscar la manera de proveernos, nosotros siempre vamos a tener que comer, que vestir, que calzar, si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, si cada día estamos constantes en oración, leyendo su palabra, el Señor puede bendecirnos, pero nosotros tenemos que estar en obediencia, para que el Señor pueda bendecirnos, nosotros tenemos que obedecerle al Señor.